Para que no les pase lo que le pasa a la protagonista, ámense a sí mismas, que ustedes valen más que todo en este mundo. Un personaje tan complejo es un personaje que realmente te demoras una carrera entera para poder interpretar bien. Entonces me he preparado muchos años para ser este personaje, con el convencimiento y la verdad que el espectador necesita para creer que la historia está pasando en verdad. Entonces ha sido mucho tiempo preparándome para esto y me siento muy contento de poder lograrlo hoy. No, mira, fue divino porque tengo unos actores, desde mis hijos, mi familia, todos los universos que compone la historia. Tengo gente que es un placer trabajar con ellos y que hemos hecho un equipo maravilloso realmente. Muy orgulloso, muy contento de los directores, de los escritores, de los productores. Están en el canal, muy bonito. Créeme que son 30 años de carrera para lograr eso. Esa es la respuesta correcta, de verdad, de verdad para Dios. Son 30 años de carrera para poder enfrentar un volumen de escenas tan alto, un rigor tan alto, una cantidad de matices tan poderosos. Es mucho tiempo. Me gusta que habla el mundo de lo femenino. Me gusta que habla el mundo de lo femenino desde una mujer que tiene una moral de hace 20 años y que le va a tocar romper esa moral para poder ser ella misma. Me alegra muchísimo ser parte de ese discurso nuevo que es tan importante para nosotros los colombianos y para el mundo entero sobre el tema de las mujeres. Me hace muy feliz estar en una producción con una calidad tan grande, tan bonita, tan hermosa, con una gramática, con un lenguaje, con una fotografía tan espectacular como la que tenemos. Es un producto de muy alta calidad para toda Colombia y ese regalo, ser portador de ese regalo me hace muy feliz. Pues mi familia ve mi ausencia porque estoy grabando todo el tiempo y ahora cuando me ven en pantalla pues mi esposa decía Dios mío eres terrible, esto es muy fuerte. Pero estaba muy orgulloso y muy contenta de saber que estamos haciendo un producto realmente valioso. Pues mira, yo pienso que cada ser humano y cada relación la gente la construye en la medida en que se quiere a sí mismo. Y creo que cuando uno no se quiere mucho a sí mismo comete errores muy grandes en la vida. Y de eso se trata esta historia, de los errores que cometemos y de lo que cuestan. La primera forma de cuidar el amor es que ustedes se cuiden a sí mismos, que se valoren, que entiendan el valor tan grande que tienen como seres humanos. Porque cuando lo entienden pueden ver el valor tan grande que tiene el ser humano que está al frente de ustedes y que los ama. ¡Gracias!